Los menores deben ser ligados a proceso. Esta es la solicitud que varios sectores han realizado luego de la resolución de la jueza de Misco. De acuerdo a la Secretaría General del Ministerio Público, se presentaron los elementos y pruebas necesarias para ligar a proceso a cuatro menores que fueron detenidos. La funcionaria asegura que estarán apelando la resolución. Aseguró que no tuvieron el tiempo suficiente para presentar más elementos probatorios. Reiteró que los menores deben ser ligados a proceso. El Ministerio Público, a nuestra consideración, presentamos lo que se detenía en ese momento porque por tratarse de una flagrancia no tenemos un plazo muy largo para investigación. Por eso, luego de que se dicta el auto de procesamiento, igual para adultos, el juez da un plazo para investigar. Nosotros presentamos lo que en ese momento encontramos, que fue la revisión al carro que se les incautó, la revisión al carro de la policía, los agentes que hicieron la detención, la misma información de la prevención. A juicio nuestro teníamos suficientes elementos y se hizo la imputación del atentado. Prueba de ello es que el juez de adultos, porque también consignaron los cuatro adolescentes a un adulto de 19 años, sí mandó a prisión preventiva por atentado al adulto. Entonces, consideramos que es una evidencia suficiente para poderlos haber ligado a proceso. Los fiscales del Ministerio Público han decidido apelar a la resolución de la juzgadora del municipio de Minsko, que aparentemente benefició al grupo de pandilleros menores de edad, quienes supuestamente participaron en estos ataques. De acuerdo con el ente pesquisidor, los fiscales presentaron claros indicios basados en prevención policial, resultado de la consulta del vehículo con reporte de robo, declaración testimonial de los tres agentes de PNC captores de los menores de edad, acta de inspección ocular de los objetivos incautados y acta de inspección ocular de los vehículos relacionados, siendo estos el automotor con reporte de robo en que viajaban los señalados y la patrulla que sufrió el atentado, según un comunicado oficial. La portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera, indicó que respetan las resoluciones judiciales, pero que presentarán el recurso de apelación ante la resolución emitida ayer. Agregó que el video, por el que se les ha relacionado por distintos medios, tendrá que contar con el análisis forense correspondiente, el cual tiene que ser realizado en un periodo de investigación.